Monestir, soluciones de limpieza y protección de todo tipo de superficies. Un conocimiento profundo de los materiales y 25 años de experiencia logran los más altos estándares de calidad. Somos especialistas en la fabricación de productos para limpieza, protección y mantenimiento de superficies como terracota, mosaico hidráulico, piedra natural, grés y cemento. Dividimos nuestros productos en dos familias, gama rústica, especial para suelos, y la nueva gama hogar para las superficies delicadas de la casa. Monestir, productos eficaces fáciles de usar, para que puedas disfrutar de tus suelos delicados cómodamente. Solicita más información en monestir.com y encuentra el producto Monestir que necesites en tu tienda de bricolaje y pintura más cercana. Monestir da vida a tus suelos.